¡Gracias! Como una hoja que ya es vieja, como una pluma que al nido olvidó, ya no quiero volver a oír las voces que me mienten, espero que lo puedas ver. Es un gusto darle la bienvenida a Sebastián Meaya, que está aquí con nosotros. Te saludo primero, Sebastián, y después quiero hablar un poquito de tu currículum, que es muy, pero muy frondoso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muy contento de estar aquí y de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, quería contarle a la gente porque yo me he sorprendido. La verdad, un joven muchacho de mi edad, porque somos contemporáneos, con tanta, pero tanta carrera por detrás. Porque, bueno, por un lado es contador público nacional, es docente universitario en la Universidad Nacional de Jujuy, es coach certificado y máster en PNL, está cursando el doctorado de Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de acá de Jujuy. ¿En qué tiempo haces todo esto, Sebastián? ¿Sos un apasionado del marketing, de los números, también de lo que es el entramado social? ¿Sos muy estudioso? Sí. Últimamente estoy eligiendo por ahí un poco más que seguir estudiando, empezar a entrar en acción y empezar a aplicar todo lo que vamos a tener. Sí, sí, salir a la cancha, como se dice. De formación, como vos bien decías, contador, y después fui mutando un poco al área de la administración, el gerenciamiento, pasé por coaching. Y me interesé, en esta última instancia, justamente con el coaching, en poder ayudar a otros a lograr lo que quieren y a obtener resultados que para ellos son extraordinarios. Es decir, que el rol de contador, no es que lo has dejado, pero te estás como volcando más al trabajo social de las empresas, desde un lugar, digamos, más de gestión y administración que te gusta más. Sí, yo un poco, ya que mencionabas el rol de docente, en la facultad les cuento a los chicos que la carrera de contador te da mucha amplitud para elegir hacia dónde dirigirte. Claro, el punto de partida. Exactamente. Te da mucha apertura, la verdad que un contador hace falta en cualquier empresa. Sí. Y dentro de la rama del contador puedes elegir especializarse en distintas posibilidades, ¿no? Sí. En mi caso, como te digo, yo me volqué un poco a la administración, no dejé la base porque hoy sigo haciendo algo relacionado con la contabilidad, analizando, sobre todo la parte de análisis. Me he volcado más, como te decía, por cómo llevar las cosas a la acción, cómo tomar decisiones con la información que se genera. Y un poco también mencionabas lo de la parte social y traído de la mano de Minca, que ha sido para mí todo un descubrimiento. Unirme a un grupo de empresarios muy motivados y muy comprometidos con la región. Sí. Con una iniciativa que nació de un centro jujeño de apoyo a emprendedores y en donde con la idea de pensar en grande y pensar un poco más grande, se propuso esto de por qué no armar un instituto de negocio en Jujuy. Bien. El nombre Minca, ¿cuál es su origen, digamos? Minca, bueno, lo hemos pensado entre nosotros, lo hemos pensado en los que formamos parte del equipo. Minca significa trabajo colaborativo en favor de la comunidad. Justamente lo que queremos y lo que buscamos es, un poco ya lo mencionabas cuando hacías la presentación en el programa, es trabajar en el progreso social de la región usando la educación como herramienta. Bien. Le hemos puesto de nombre Instituto Inclusivo de Negocios también. Claro. Porque lo que buscamos es que quienes formen parte de Minca y quienes hagan sus cursos sean de todas, ¿cómo decirte? O sea, por ejemplo, no tomar solamente San Salvador de Jujuy, sino tomar de todas las regiones de Jujuy. Bien. No tomar grandes empresas solamente, sino tomar grandes empresas pequeñas y medianas. Sí. Empresas que recién están empezando. Buscando, sobre todo, que en el aula, o sea, lo que trabajemos en Minca, sea un reflejo de lo que hoy está pasando en la sociedad de Jujuy. Bien. O sea, que Minca también es una capacitación, digamos, básicamente, ¿no? Para emprendedores, compartir experiencias y dar herramientas para que puedan hacer crecer y que sean sustentables esos emprendimientos, que no siempre es fácil. Las ideas buenas las tenemos muchos, pero no siempre. Y lo más difícil es llevarlas a cabo, ¿no? Te cuento la primera iniciativa que tuvo Minca, que se llama Curso de Emprendimientos Globales en Mercados Emergentes. Para acceder a este curso hemos buscado líderes, emprendedores, empresarios comprometidos con la región. Sí. Comprometidos con su proyecto y buscando que tengan iniciativa, llamamos de triple impacto. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Contalo. Te cuento. Cuando hablamos de triple impacto, hablamos de empresas o emprendimientos que tengan impacto social, impacto ambiental y que a su vez sean sustentables desde la faz económica. Claro. Entonces hemos trabajado buscando eso justamente con esta inquietud. Hemos pedido que ingresen con proyectos porque la idea es que durante el curso ellos puedan desarrollarlo. Claro. Y a medida de ir pasando por distintas instancias, por ejemplo, hemos tenido el primer módulo que ha sido todo lo que es escalamiento, ¿no? Y cómo una empresa o un emprendedor puede escalar. Claro. En el tamaño de su empresa y genera empleo, un poco esto que comentabas recién. Sí. Vamos a seguir con todo lo que es acceso a finanzas. Va a haber un módulo de todo lo que es desarrollo social. Minca trabaja con un indicador que se llama Índice de Progreso Social. Ajá. El Índice de Progreso Social lo que busca o lo que hemos buscado es justamente tener una medida previa a iniciar el curso buscando que las acciones que hagamos con Minca generen impacto. Claro. Como medir eso. Aunque sea en uno, dos o diez personas, digamos. En uno, dos o diez personas enfocados en ciertos aspectos específicos, ¿no? Sí. Como el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, las oportunidades que tenemos en la región en cuanto a discriminación, acceso a la justicia, acceso a la educación. Este indicador no es un indicador, es un indicador internacional. O sea, ya hay muchos países que lo tienen. Ya tiene sus parámetros, patrones armados. Exactamente, que ya lo tienen incorporado. Sí. En Jujuy se ha hecho una primera medición. Jujuy es la primera provincia que lo desarrolla el indicador. La primera provincia del país. Del país, exactamente. Y ha sido desarrollado de manera cualitativa. ¿Qué decimos cualitativo? Que si bien no se ha hecho una investigación profunda, no han venido a recabar datos duros aquí, sí se ha trabajado en función a las herramientas con las que hoy ya contamos. Claro. Y te contaba, bueno, para hacerlo breve, este indicador, la idea es tomarlo de base y volver a medir dos años después, una vez que el curso que estamos proponiendo haya transcurrido. Pero esto se mide en toda la sociedad o en cada emprendimiento y su pequeño medio, digamos, de desempeño. Se mide para toda la provincia. O sea, se ha buscado el indicador para toda la provincia. O sea, por darte un ejemplo, hoy tenemos uno de los proyectos que forma parte de la escuela, que ya ha pasado por este tipo de capacitaciones. Sí. Decirte que no estamos solos en esto. O sea, cuando digo que ya pasó porque hay una institución muy grande que nos apoya. Sí. Que está en Costa Rica, que es INCAE. Sí. Que hoy INCAE es el instituto que tiene a nivel Latinoamérica el primer MBA, o sea, el MBA más importante de Latinoamérica. Sí, sí. Que es como un máster. Es un máster en administración de empresas. En business, sí. Y aparte, estamos apoyados por una organización que se llama Viva Trust, que Viva Trust es una organización comprometida también con el progreso social, que funcionan a nivel internacional. Ya se viene trabajando con estas instituciones hace un par de años atrás, hace unos varios años atrás en realidad. Sí. De los cuales nosotros somos la punta de estas acciones. Y hay gente que ya se capacitó. Y para darte un ejemplo, uno de los proyectos que hoy forma parte de Minka, que está trabajando en este primer curso, después de pasar por uno de estos cursos de INCAE, multiplicó por tres su planta de empleados. O sea, de tener 10 empleados, hoy tiene 30. Claro. Y en un proyecto que está vinculado justamente con el cuidado del medio ambiente, el progreso social, la inclusión. Si esto se puede multiplicar en cada uno de los que hace la capacitación, podemos pensar en el mediano plazo en una provincia diferente, con más trabajo, más capacitación, la verdad, más próspera, ¿no? Sobre esto nos vas a contar y también el rol que está jugando o no el estado de la provincia, pero después de la pausa. Ya vemos. Continuamos con tiempo de liderazgo empresarial. Estamos hablando del empresariado Jugenio, de las posibilidades que tenemos como provincia. Nos visita Sebastián Meaya, contador, secretario de la Cámara de Comercio Exterior. Y te quería preguntar, Sebastián, hace un rato hablábamos con Cristian Almazán en el pase, sobre si es o no un buen momento para invertir. Muchas veces, yo no sé por qué, a veces el empresariado tiene como mala fama. Uno dice, uh, el empresario se le está dando, o este nuevo gobierno que se ocupa de los empresarios y no de los trabajadores. Cuando en realidad deberían ser dos entes totalmente ligados, ¿no? Porque una empresa que da trabajo es una empresa que no crece sola, sino que crece con su gente. Yo creo que, justamente, fortalecer el empresariado es una salida muy importante para una provincia y un país. ¿Crees que es un momento auspicioso para esto, o es un momento crítico para emprender? ¿Cómo lo analizan ustedes? Mirá, si vamos al tema de lo que yo tengo memoria, siempre ha sido un momento crítico para emprender. Sí, como que uno nació y estamos en crisis desde que nacimos prácticamente. Vos le preguntás a un empresario y si no, ahora no están dadas las condiciones, este no es el momento. Yo creo que más que pensar en qué obstáculos pueden darse o cuál es la situación, hay que empezar a movilizarse y a probar. Si uno realmente tiene una idea y tiene la fuerza de emprenderla, yo creo que cualquier situación de contexto es favorable, empezando por ahí. En relación al país, yo creo que sí, que hoy la política de gobierno está a nivel nacional y a nivel provincial. Está impulsando mucho el tema del desarrollo empresario y emprendedor. Justamente ayer fue el lanzamiento de la Expo, que estuvimos charlando. Y el gobernador hablaba de eso, de la proporción de empleados públicos que hoy existen y la proporción de empleos privados. Y hablamos de que los empleos públicos hoy superan en un 100%, diríamos, a los empleos privados. Hablamos de 95.000 empleados privados y de un poco más de 100.000 empleados públicos. Claro, esto es una realidad que se debería... Entre planes y más de 100.000, en realidad. Claro, esto debería cambiar, ¿no? Debería cambiar, depende de nosotros. Porque creo que también una de las cosas que tiene que pasar es la articulación, justamente. El trabajo conjunto. A Jujuy le falta... Tiene que trabajar en la unión, ¿no? En cómo coordinar justamente la parte pública y la parte privada, que eso yo creo que ya hoy se está haciendo, pero poner mucho énfasis en eso. O sea, el Estado solo no puede, pedirle todo al Estado va a llegar a un punto en que va a saturar y va a quebrar. Y por otro lado, el empresario también necesita algunas condiciones mínimas para poder tomar una decisión empresaria, animarse a hacer una inversión, apostar al desarrollo. Así que, como te digo, creo que es un trabajo conjunto y mancomunado, ¿no? Que yo lo estoy viendo. Lo estoy viendo no solo en este gobierno, creo que en el gobierno anterior también se trabajó. Sí. Pero sobre todo eso, ¿no? Hacer énfasis en la unión y en cómo construir proyectos en conjunto. Claro, claro. Tendría que ser una ecuación en la que todos ganen, ¿no? Que mientras más crece una empresa, más crece su gente, más sus empleados. Y así se puede ir multiplicando. El derrame va... O sea, el derrame es positivo, si lo querés llamar de alguna manera, ¿no? Vos generando más empresas, generás más empleo. Al haber más empleo, tenés más gente que cobra un salario, que tiene un ingreso. Tenés más consumo. Exacto. O sea, es como que el círculo es virtuoso. Claro. O sea, que hay que apostar a las pymes. Yo veo que en Jujuy, y hay estudios nacionales que dicen que es uno de los países más emprendedores, Argentina, en Jujuy tenemos muchas empresas, pero no muchas logran sobrepasar por ahí los cinco años. Muchas quedan en el camino. ¿Cuál será el éxito, o el secreto, mejor dicho, para lograr que una empresa pueda superar esa primera etapa de entusiasmo que a veces con las pálidas, que en la mayoría de los casos se enfrenta a un emprendedor, pueda superarlas y seguir adelante, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Tiene que haber como un espíritu de fortaleza? ¿Tiene que haber un entusiasmo, una capacitación? ¿Son todo esto juntos? Porque no cualquiera tiene ese gen que le llaman el gen emprendedor. O cualquiera puede tenerlo. Es toda una discusión que podríamos estar largo tiempo hablando de si emprendedor se nace o se hace. ¿Qué creo yo? Porque, a ver, pueden ser todas las variables que se te ocurran. Sí, sí. Pero vos que estás tan empapado y dando charlas, ¿cuál es tu postura? ¿Tu postura así personal? ¿Cuál es mi postura personal? Hoy, bueno, hace poco hemos estado con la visita de Elena Espinal, que Elena Espinal es una coach reconocida a nivel mundial. Ajá. Y ella trabaja todo lo que es diseño de futuro, ¿no? Y bueno, y ella una de las cosas que decía era que la capacidad de emprender o de sostenerse en el tiempo tiene relación un poco con cómo nosotros nos relacionamos con la incertidumbre. Ajá. ¿Qué tema? Exactamente. Y los argentinos somos cancheros en esto. Y algunos casos sí, algunos no. A veces la pretensión del control o de querer tener esto que decíamos recién, es un buen momento para emprender, entonces todas las... Claro, si yo quiero tener un sueldo fijo todos los meses, quiero tener mi aguinaldo, quiero tener esto, es muy difícil que pueda animarme. Y aparte quiero tener mi emprendimiento, y aparte quiero dedicarme, y aparte quiero... Sí, 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 sí. Entonces... Hay que ordenarse. Hay que ordenarse, hay que mirar hacia el futuro, y hay que mirar hacia el futuro, pero desde el presente, desde la construcción que vos hoy vas haciendo día a día para ese objetivo que te planteas. Las condiciones, bueno, están dadas para mí. Siempre es posible para emprender si es que está la voluntad y las ganas. Ayer hubo un evento justamente de empresas sociales, hubieron dos instituciones a nivel internacional que estuvieron presentes en Jujuy, que una fue Ashoka y la otra Enjambre, que el primer día estuvieron capacitando, dando capacitaciones para incubadoras de empresas, eso fue el miércoles, porque hoy un poco las líneas de crédito, hoy de nación van a bajar a través de estas incubadoras, entonces se estuvo trabajando con estas incubadoras a nivel regional. Y el día de ayer fue un trabajo intensivo, que creo que fue en Facultad de Ingeniería, en donde se les dio una capacitación y un acompañamiento a través de mentores a personas interesadas en emprender o desarrollar proyectos sociales. Mirá vos. Y por lo que sé, hubieron más de 200 personas en ese encuentro. Mirá vos. O sea, que hay un interés muy grande. Hay un interés, que hay muchos emprendedores en Jujuy, hay muchos emprendedores en Jujuy. De mi punto de vista, creo que el trabajo está en la unión. Esto es un poco lo que te decía. ¿La unión entre empresarios? También. La unión entre empresarios. El apoyo mutuo, cuando alguien tiene un evento, uno que le dé una mano al otro, creo que está bueno tender esa red. Así es. Justamente tender redes. Cómo crecer a través de las redes de contacto. Una de las iniciativas que tiene CEJA, el Centro Jujuy de Apoyo a Emprendedor, son los Café Emprendedor, por ejemplo. Y los Café Emprendedor siempre se termina con una dinámica en la que se trabaja es que crezca la red de contacto. Entonces se hace intercambio entre las mesas. El contexto es un café. Entonces te levantas vos de tu mesa, vas a otra mesa, conoces a otra gente. Y a veces alguno cuenta una problemática y dos o tres personas de las mesas dicen yo te puedo ayudar en eso. Sí, sí, sí. Así que yo creo que pasa por ahí. Todas estas ideas que son tan innovadoras para nosotros, tal vez en otros países son frecuentes, ¿ustedes las fueron sacando de dónde, Sebastián? ¿A través de viajes, de capacitaciones? ¿Cómo lograron todos estos contactos para armar el Minca en Jujuy? De lo que yo conozco, porque esta historia me precede, la relación con Viva y estas organizaciones viene ya de hace unos 20 años atrás, en donde partió con personas como Jorge Gronda, no sé si habéis escuchado hablar de él, y de Rosario Quispe. Otra también, sí. En donde ellos, en su momento, como líderes de la región, empezaron a coordinar acciones con Viva, organizaciones como Avina, que fueron desembarcando en Jujuy, ya un poco más reciente, el desarrollo del concurso emprendedor, del Centro Jujenio de Apoyo a Emprendedores, ya de hace unos años atrás también, a través de organizaciones como FUJUDES, con Ernesto Altea, con otras personas vinculadas al emprendedurismo, la posibilidad de viajes a Costa Rica, y aprendizaje en Incae. Una aposta que se fue pasando a lo largo de los años, y hoy está con ustedes. Exactamente, es una aposta que se fue pasando, y hoy nos toca a nosotros tomar esa aposta. En los últimos minutitos, te quería preguntar sobre algún adelanto que nos puedas hacer de la Expo Jujuy. Va a ser una Expo Jujuy, como todos los años, va a tener una impronta diferente, teniendo en cuenta que, bueno, siempre con los cambios de gobierno, uno espera cambios, ¿no? Desde algún punto. ¿Qué es lo que se ha hablado con el gobierno y con los sectores empresariales? Te cuento. Bueno, en primera instancia, lo primero diferente es que ya el predio lo hemos cambiado, ahora va a ser en la ciudad cultural. Claro, ya un gran cambio, desde el vamos. Así que de entrada ya eso es un gran desafío para la Cámara de Comercio Exterior, que hoy la verdad contamos con el apoyo del gobierno en todo lo que es la adecuación del predio, no solo con la gente del Ministerio de Producción y la gente del Ministerio de Infraestructura, sino también en la coordinación con el ente autárquico permanente, porque ellos terminan la fiesta de los estudiantes y entramos nosotros con la expo prácticamente con una semana de... Sí, como todos los años, va a ser en octubre, a fines de septiembre. La expo va a ser del 6 al 16 de octubre. Claro. Así que estamos a full. En plena ejecución, organización en realidad. Así es. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Nos hemos enterado bastante del movimiento empresarial jujeño, de los jóvenes empresarios. Y una última pregunta. Con relación a la gente que esté con ganas de emprender y quiere un asesoramiento, ¿por dónde empezar? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué le recomiendas? Bien. Otra de las cosas que está en desarrollo en Jujuy es el ecosistema emprendedor. Hay muchas organizaciones de base que están trabajando en el emprendedurismo. Bueno, uno es lo que te comentaba el Centro Jujuyño de Apoyo a Emprendedores. Sí. La Universidad de Jujuy también está muy involucrada en lo que es el crecimiento y el desarrollo de emprendedores. Palpalá también está desarrollando un centro de emprendedores. La Universidad Católica de Santiago del Estero. O sea, es como que hoy el tema de emprendedores está en boca de todos. Claro. Y realmente tiene que ser así, porque para generar esta cultura y generar un cambio realmente en el paradigma necesitamos de todo. Así que hoy te diría, tenés una gama de instituciones que están vinculadas. O sea, no tengo las direcciones acá para darte, pero por Facebook podés encontrar tanto al Centro Jujuyño de Apoyo a Emprendedores como al Ecosistema Emprendedor. Bueno, desde ya la Universidad de Jujuy. Sí. Tenemos también una dependencia de la Secretaría PYME de Nación aquí en Jujuy. Justamente el titular es el doctor Gronda. Claro. Así que... Van a encontrar esa ayudita para el comienzo. Si tienen realmente ganas de emprender, Se puede hacer. Claro que sí. Muchas gracias. Buen fin de semana, Sebastián. Nosotros nos vamos. Y para todos, muchísimas gracias. Aquí estaremos el próximo lunes a partir de las 14. Que tengan un hermoso fin de semana. Ojalá que salga el sol y podamos disfrutarlo al aire libre. Muchas gracias. Hasta el lunes. Y entiendo que no puedo ver Mirando para adentro Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara a oír Que el sol entró por la ventana Presagio de algo mejor Gracias. 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 Gracias.